El programa de hoy con el auto absolutamente demoledor del juez Joaquín Aguirre, donde explica con todo lujo de detalles que Negreira era un funcionario y que en realidad fue sobornado por el Barça para conseguir un trato de favor entre los distintos clubes competidores. Es decir, que cobró por interés propio, por el interés del Barcelona y ha sido sobernado por este motivo. El juez Aguirre insiste en una corrupción absolutamente sistemática en el seno del Comité Técnico de Árbitros. Ha llegado a la conclusión de que el Barça realizaba esos pagos a Enrique Negreira. Recordamos, más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018. ¿Para qué? Pues para obtener réditos en la competición. Por eso justifica ese delito de cohecho de soborno que está imputando tanto al Barça como pagador como a Enrique Negreira y su hijo como receptores del dinero. De este y de otros asuntos nos vamos a ocupar esta tarde aquí, en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y hoy también vamos a dar una buena noticia, cosa que es de extrañar en un programa de sucesos. Hoy, hace apenas unas horas, ha sido encontrada una muchacha desaparecida, Paula Ofelia Montes. Se trata de una joven de 18 años desaparecida el pasado jueves en Oviedo. Felizmente ha aparecido sana y salva. Su familia sabe ahora que Paula se encuentra bien. Pero la policía explica que la joven no quiere que se sepa dónde está. Así que, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha desaparecido? Y sobre todo, porque la muchacha no quiere que su madre ni su padre conozcan cuál es su paradero. Novedades tenemos en el caso de Luis Lorenzo y de Arantxa Palomino. Un informe forense muestra que no hubo intoxicación de la víctima. Un caso realmente muy mediático que seguro que todos recordarán. La investigación de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino por el presunto asesinato de la tía de Palomino, Isabel, sigue su curso. Su nuevo abogado confía en la inocencia de la pareja, que ha sido confirmada por un informe forense que no ha detectado datos objetivos de una posible intoxicación con cadmio y manganeso. La jueza encargada de la instrucción ha pedido una aclaración del informe que, según el letrado, va a disipar cualquier duda. Y ahora, ¿recuerdan el caso de Eleazán García Hernández, el chico que fue apaleado en el Molinón? Pues bien, tras un informe que asegura fue muerte violenta, ha sido posible reabrir la causa. Para recordarles un poco este caso, el pasado domingo 8 de septiembre de 2019, Eleazán García Hernández falleció a las puertas del Estado del Molinón cuando acudía con su padre y con su hermano a ver la selección española. El joven de 30 años, que tenía una discapacidad intelectual del 75%, se despidió y salió del estudio sin su entrada. A partir de ahí, la verdad es que se organizó una serie de circunstancias terribles que llevaron hasta la muerte a este muchacho. El caso estaba archivado, una tremenda injusticia, pero después de un informe parece que se reabre. De este asunto vamos a hablar y la Fiscalía pide un total de 121 años para los cinco mayores de edad implicados en el linchamiento de Samuel Luis. Sucedían los hechos. El día 3 de julio de 2021, cuando ese día quedó grabado en la memoria de la ciudad de La Coruña, los vecinos se despertaron con la noticia de un asesinato en la zona de Copas del Paseo Marítimo, junto a la playa de Riazor. La víctima era Samuel Luis, un joven de tan solo 24 años que había salido de fiesta con unos amigos. Tras ser increpado por estar haciendo una videollamada, una jauría humana lo apaleó hasta la muerte. Hoy el Ministerio Público reclama para la familia del joven la cantidad de 304.000 euros y además habla de la discriminación que sufrió y sobre todo el apaleamiento de extrema crueldad. Y también les vamos a hablar del mal por el mal. Hoy nos ocupamos del caso del descuartizador de Valdemoro, un individuo perverso que curiosamente le dijo a su víctima, una muchacha de 18 años, cuando naturalmente ya la había asesinado, si te conservas en buen estado, te comeré. Un psicópata, simplemente un ser que nació con el mal, curiosamente después de que le condenaran a 25 años, él la explicación que intenta dar para este perverso crimen, para este perverso asesinato, es que él era cocainómano y que además su padre solía llevarle de prostitutas cuando era muy pero que muy pequeño. Vamos a hablar de estos y de otros asuntos aquí en la huella del crimen y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestros invitados, con Juan Gonzalo Espina, él es abogado, ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Joaquín Abad, director de caso.net, bueno, la madre de todas las batallas, de todos los casos de crímenes y, bueno, sin duda, el diario decano, ¿no?, de este tipo de información. Era un semanario, el semanario de suceso del caso. Era el semanario, efectivamente. Nació en el año 52. No era un diario y después a partir del año… En el año 52. Sí, siempre fue semanario. Y después, a partir del año 2000, se convirtió ya su… Se pasó a digital, se pasó a internet, sí. Su versión digital para modernizarse. Después estarán con nosotros el periodista Vicente Belvis y también Alfredo Perdiguero, él es subinspector de policía. Bueno, vamos a comenzar centrando tanto a nuestros colaboradores como a nuestros telespectadores sobre este auto absolutamente demoledor que tiene que ver con Negreira, portada de todos los periódicos en los últimos días. Vamos a ver ese vídeo que nos va a situar en este caso. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, atribuye a todos los investigados del caso un presunto delito de cohecho, incluyendo al FC Barcelona, como persona jurídica. En este sentido, avisa de que el supuesto soborno se ha consumado al haberse realizado el pago. Se demuestra o no la corrupción sistémica. En concreto, el juez atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo. El instructor mantiene como calificación alternativa al delito de cohecho que los pagos que ascienden a 7,5 millones desde 2001 hasta 2018 supusieron un presunto delito de corrupción deportiva, que es el delito por el que la Fiscalía y el árbitro Xavier Estrada Fernández presentaron las querellas que... Gonzalo Espina es el más aficionado al fútbol, así que has debido seguir muy de cerca esta noticia. Sí, hemos ido de cerca, además también como abogado penalista, donde desarrollo mi profesión como jurista, pues analizamos ese auto que Rías menciona anteriormente, también con mucha prudencia, todo hay que decirlo, porque en esta fase de investigación, la fase de instrucción, que es la fase previa al juicio oral, los jueces lo que hacen es analizar esos indicios que pueden considerarse, que pueden tener relación para posteriormente sentar a las personas o a quienes consideran autores de los delitos en el juicio oral. Por lo tanto, efectivamente, el juez lo que ha encontrado es una serie de pagos, unos 7 millones de euros, unos ingresos realizados a lo largo del tiempo y lo que se echa en falta, yo creo que va a ser la clave de la defensa, es justificar el porqué de esa serie de pagos, esos 7 millones al árbitro en concreto y si tendría a cambio algún tipo de repercusión o de beneficio en el desarrollo de los partidos. Jorge Vázquez ya está preparado, entra en la huella del crimen a través de Skype, él es abogado y con él vamos a hablar de este auto que imputan a Negreira y que en realidad está hablando fundamentalmente de esa figura de funcionario que probablemente es un aspecto que llama poderosamente la atención en esta novedad de un caso que, como decía anteriormente, lleva ocupando las portadas de los diarios, tanto deportivos como de contenido general, desde hace ya semanas. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, Jorge. No sé si Jorge está preparado, estamos viéndole desde luego en pantalla, pero vamos a ver si podemos retomarlo. Pasó la pelota nuevamente a nuestro otro abogado, a Juan Gonzalo. Es ese aspecto del funcionariado, porque él ha realizado un tipo de trabajo. Lo que busca el juez instructor es determinar si se puede continuar el procedimiento penal con la siguiente fase del mismo, que es la apertura del juicio oral y finalmente el juicio oral. Lo que hacen en esta fase preliminar es determinar cuáles son esos indicios, esas sospechas para considerar que ha habido un delito. Los hechos son una serie de pagos, en este caso los 7 millones de euros, y el delito puede ser un delito, en este caso el cohecho. La clave para la defensa o para la condena va a ser determinar cuál es la justificación de esos ingresos. Y yo creo que ahí hay un gran vacío y creo que puede ser la clave el día de mañana del juicio oral. ¿Esa parte del funcionariado en el que yo estoy absolutamente empeñada es una causa, un factor que no tiene tanta importancia como creo? Yo no sé. Yo sé que en el fútbol esto es la punta del iceberg. Yo tenía un amigo que era presidente de un club de fútbol y hablando de ese tipo de cosas me decía, mira, nosotros controlamos los maletines que nos dan. Los que le dan a los jugadores no los controlamos. Hay un nivel que es lo que me dijo el presidente de un club, o sea... Pero qué barbaridad. Así me lo dijo de claro. Bueno, yo creo que ha habido una evolución importante. No se investiga. Nosotros en el despacho tenemos la oportunidad también de defender diferentes procedimientos relacionados con el cohecho o con amaños de partidos y no es tanto lo que parece. Yo creo que ha habido una labor importante por parte de la policía y la fiscalía para acotar este tipo de prácticas que eran, como tú apuntabas, bastante sonadas. Y yo creo que estamos en una época en donde existe un juego limpio y quiero esperar y deseo que así sea. No sé si podemos recuperar a Jorge Vázquez. No, no podemos recuperarlo. Quiero que vean un vídeo que queremos ofrecerle sobre el señor Laporta que hablaba en torno a esta circunstancia y también un asunto que probablemente le interese a nuestros telespectadores. Vamos a escuchar a la puerta. Bé, vull fer una referència a l'hora de concluir a la compareixença en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat i en l'actualitat. A lo que realment que sigui, però ha estat, ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del... Tanto Juan Gonzalo como Joaquín Abad antes de comenzar el programa hablábamos de estas imágenes y también de esa definición del Real Madrid en comparación con el Barça y desde luego tenemos informaciones de qué papel jugaba el Barça en el tiempo del régimen. En el 1951 le dio una primera medalla a Franco. En el 1971 le dio una segunda medalla. Y una tercera en 1974. O sea, el Barcelona le entregó tres medallas de honor a Francisco Franco. Pues hacemos una mirada retrospectiva efectivamente a ver el Barça en aquellos tiempos del régimen qué lugar ocupaba en el deporte y en la sociedad. El gran estadio va a abrir sus puertas. Pero antes sobre su verde césped el obispo auxiliar de Barcelona doctor Llubani oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana el ministro secretario general del movimiento don José Solís Ruiz inaugurará en nombre del jefe del estado el estadio del club de fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro el delegado nacional de educación física y deportes señor Elola La verdad es que dicen que como una imagen vale más que mil palabras yo tengo un añadido por favor y es que el semanario de Triangle en Barcelona montó una campaña para que a Franco se la retiraran estas medallas decía la puerta que si se la iba a retirar y no que se la retiraron interesantísimo interesantísimo ahora sí tenemos a Jorge Vázquez volvemos a presentarle como abogado Jorge ahora sí que ahora sí te tenemos sí que tal María José buenas noches encantada estar con vosotros como siempre ahora no te oímos que nos ocurre esta tarde ahora tenemos a Jorge pero lamentablemente no podemos no podemos escucharle y como lo siento porque me parecería de enorme interés el poder valorar con él este auto del juez Joaquín Joaquín Aguirre ahora estamos escuchando un sonido y probablemente tenga que ver con estos problemas que estamos teniendo con la conexión Juan ¿qué predicción haces para esta situación y sobre todo qué análisis haces del auto que hemos calificado como un auto brutal auto demoledor como abogado penalista y fiel defensor de la presunción de inocencia creo que estamos en un momento que hay que ser muy cauto y tener mucha prudencia a la hora de hacer cualquier tipo de manifestación como apuntaba anteriormente el auto efectivamente es demoledor pero esta es la práctica habitual en el procedimiento penal español en donde esa primera fase hacer casi los indicios pruebas y que caiga toda esa carga sobre el investigado lo he dicho anteriormente si las personas que recibieron esos pagos pueden justificar los mismos y puede existir una explicación nunca mejor dicho pues pueden quedar absueltos por lo tanto va a haber un debate penal importante el día del juicio al respecto de si el Barcelona se benefició o no de los árbitros y sobre todo cómo va a afectar todo esto al Barça porque además recordamos que el campo de fútbol del Barça el Camp Nou hasta donde sé están realizando obras realizando reformas y creo que se había pedido un crédito con una cantidad nada desdeñable bueno es una novedad que lo que hemos podido leer en los medios de comunicación que el juez también imputaba a la persona jurídica del FC Barcelona como posible responsable de esos delitos y por lo tanto ahí es donde tú bien refieres que puede haber una responsabilidad económica muy importante para el FC con sanciones que inclusive se pueden hablar de expulsarle de las competiciones deportivas y con la experiencia que tú tienes Joaquín ¿cómo crees que quedará este caso? posiblemente lleguen a ciertos acuerdos la fiscalía siempre suele llegar a acuerdos económicos y no sé hay maletines por ahí que yo sé que hay y muchas veces se resuelven con maletines los maletines esos que nos contabas que te habían dicho yo sé los que le dan a los jugadores no lo sabemos y también a más sitios también a más sitios ¿sabes más por lo que callas? yo lo sé pero no lo puedo decir porque no quiero leos me lo puedo imaginar bueno la tercera va la vencida y no quiero renunciar a esta conexión con el abogado Jorge Vázquez ahora sí hola Jorge buenas tardes María José ahora sí que me escucháis ¿no? encantado bendito sea Dios ahora sí bueno hemos comentado este auto que hemos tachado como o que hemos subrayado como demoledor que tiene en el centro a los pagos de casi 7 millones y medio de euros que no es poca broma a Negreira y a y a su hijo y queríamos saber en tu opinión y con la experiencia que tienes ¿qué valoración haces de este de este acto de este auto perdón bueno pues es un auto la palabra que mejor la define la acabo de escuchar ahora es un auto completamente demoledor se trata de 21 páginas en la que hay digamos dos partes voy a tratar de explicar muy rápidamente una en la que se habla de la imputación realmente es un auto de imputación bueno siendo técnicos jurídicamente hablaríamos incluso de auto de atribución porque es la palabra concreta que establece el magistrado en su auto la parte dispositiva se trata como digo de dos partes una la atribución de ese delito de cohecho continuado parte activa barcelona y ex directivos y parte pasiva negreiro e hijo y la segunda parte de ese auto son las conclusiones particulares del magistrado sobre lo acontecido en la fecha sobre lo actuado digamos y luego se va para el final en medio minuto mi opinión particular sobre lo que sin duda para mí es más novedoso y que ha pasado un poco desapercibido al menos yo lo he escuchado poco o nada en la prensa respecto a lo primero al cohecho pues ya sabemos considera a negreira como un funcionario a efectos penales por el hecho de tener funciones públicas yo ya me conocéis me caracterizo creo por tener siempre un respetuoso o un respeto absoluto mejor dicho por las decisiones judiciales eso no significa que deba de compartirla siempre en esta ocasión yo discrepo ciertamente el auto se está basando en jurisprudencia europea el tribunal europeo en un caso supuestamente similar que yo desconozco pero que según el auto en la jurisdicción italiana habría un caso simular para atribuir a un funcionario similar por funciones públicas digamos por tanto en teoría eso no lo tenemos que comer con patatas aquí en España si finalmente la diputación siga adelante pero a mí me llama demasiado la atención que no se considere funcionario desde el punto de vista administrativo con los derechos y prerrogativas que tiene un funcionario sin embargo se le llame en la jurisdicción penal para perjudicar a esta persona por el hecho de ser comillas funcionario además por esa regla de tres también podríamos considerar funcionarios a los árbitros o incluso también al personal administrativo de la federación lo que viene a decir el juez es oiga usted acusación particular o popular como no introducen el delito de cohecho sino solamente el delito de administración de entre particulares desleal corrupción entre particulares lo hago yo y le digo a ustedes que aquí hay un cohecho porque hay un funcionario o al menos una persona con funciones públicas al final el tipo de injusto es más o menos igual el bien jurídico protegido es el mismo se trata de sacar ventajas injustas en el caso del cohecho todos sabemos la palabra mágica sobornar a la otra parte lo único que en el cohecho está la función pública y en la administración particular no pero que ocurre que las penas son distintas en el cohecho estamos hablando de unas penas de tres a seis años y en la de corrupción un máximo de cuatro años por tanto esta es la primera parte del auto de alguna manera que le dice a partir de ahora tengan ustedes como delito principal el de cohecho y como delito suicidario el de particulares ¿qué ocurre? que hay una segunda parte que es la que es brutal demoledora en mi opinión eso sí siempre dice el juez que lo deja a reservas de la investigación que haga y que está realizando la Guardia Civil y lo que dice el magistrado es lo siguiente hay una parte que no me creo que es ¿por qué no hay un contrato firmado entre Barcelona y negrera de scouting seguimiento arbitral como usted lo quiera llamar pero por qué no está ese contrato firmado escrito blanco sobre negro dicho de otra manera el magistrado lo que dice es que no se cree que ese contrato haya existido nunca y segundo establece la falta de imparcialidad para él total y absoluta por cuanto es incompatible un contrato de esas características suscrito precisamente con el vicepresidente o la empresa o el hijo me da igual del entorno precisamente de ese comité técnico arbitral por tanto concluye que al no haber ese contrato y al no haber esa imparcialidad es inadmisible penalmente y por tanto tiene reproche punitivo en definitiva que el Barça está pagando para influir directamente en el comité técnico arbitral para terminar en 10 segundos sobre esto y luego voy a lo que decía en tres ideas básicas primero negrera es un funcionario público a efectos penales dos que el Barça habría pagado al vicepresidente del comité técnico arbitral empresas hijo etcétera y tres que el motivo y esto es lo más importante de los pagos habría sido precisamente el interés por el cargo del señor Negreira como vicepresidente del comité técnico arbitral hasta el punto de que cesó de pagar cuando precisamente el señor Negreira cesó como vicepresidente lo cual genera una desigualdad con reproche penal insisto a sabiendas de lo que diga el informe de la Guardia Civil y para terminar lo que decía al principio a mí lo que me llama poderosamente la atención y para mí sin duda es la novedad más absoluta es que con el cohecho entra en escena una ley que a ti María José sé que te encanta que es la ley del jurado a partir de ahora no sé si lo habéis comentado en el programa aún pero con este delito de cohecho se va a tener que constituir un tribunal del jurado para enjuiciar al Barça a Negreira a directivos etcétera por cuanto es un delito competencia del jurado y nos podremos imaginar el día de mañana el magistrado eligiendo a 36 candidatos para quedarse con 9 y haciéndole preguntas sobre su imparcialidad del tenor usted de qué equipo es de Barcelona o de Real Madrid suena esto reconvalesco suena cómico pero realmente son preguntas que se van a producir por parte del magistrado y por supuesto por parte de los abogados a la hora de recusar o no a los miembros del jurado soberbia soberbia la intervención de Jorge Vázquez nótese por cierto la ironía en lo que a mí me gusta el jurado popular Jorge antes de despedirnos qué consecuencias puede tener no a título particular de Negreira sino qué consecuencias puede tener para el Barça pues yo ya lo he dicho en tu programa la temporada pasada en otros programas de la cadena tiene un futuro muy negro el Barcelona y cuanto más avanzamos en la causa el futuro todavía es más negro las penas para una persona jurídica pueden alcanzar de la suspensión de actividad hasta cinco años multa etcétera y disolución de la sociedad yo no creo que entremos a quitar ni a poner copas ni títulos pero creo que una sanción grave con este auto por donde van los tiros puede ser perfectamente pastible yo no creo que Barcelona tenga un futuro prometedor y sin duda me atrevería a decir que creo que mucho debería de cambiar las cosas para que el Barcelona como persona jurídica no fuera condenado recordemos aunque se diga mil veces es muy importante el delito de cohecho el delito de administración de lealtes particulares etcétera es un delito de actividad y no de resultado por tanto el tipo se consuma con la intención de perjudicar con la intención de amañar con la intención de adulterar no se necesita que se produzca el resultado por tanto no hay que investigar como se oye la prensa como dice Barcelona que haya habido partidos amañados que haya habido hábitos comprados que haya habido resultados adulterados no se necesita eso sería a mayor agundamiento solo faltaría que se pueda seguiremos hablando seguiremos hablando de este caso porque desborda tu magnífica información y en la siguiente ocasión Jorge te espero en el estudio te espero en el video gracias a todos muchísimas gracias antes de irnos a publicidad muchísimas gracias Jorge Joaquín veía que asenteas no solo asiento los clubes parece que tienen bula deben miles de millones a Hacienda deben miles de millones a Seguridad Social y no pasa nada bueno yo coincido con el compañero sobre su análisis todo apunta que la posible responsabilidad del FC Barcelona puede estar ahí encima de la mesa y la imposición de una sanción económica muy importante puede ser una realidad hay que estar a la espera así que esa impunidad y al final no pasa nada ya verás ves esa es la pregunta que quería realizar si en esta alguna vez en el ámbito deportivo nos hemos enfrentado a un caso de estas proporciones ¿la mediática? pregunto bueno en un caso de un club de primera división como este tan mediático no pero si ha habido casos en donde se han investigado a mayos de partidos en donde sus autores han tenido pena de banquillo y sentencias condenatorias y esto es una realidad entonces en un caso ha sido en nuestro propio despacho hemos defendido a dos futbolistas acusados en su día investigados por este tipo de realidad con todo el peso de la ley encima de los mismos por lo tanto yo creo que esa impunidad que aparentemente existía hace unos años yo creo que ha ido cambiando y yo creo que en este caso si efectivamente hay una sentencia condenatoria en donde se prueba ese cohecho el FC Barcelona podría tener una responsabilidad penal muy importante bueno la verdad es que evidentes no somos pero sí que vamos a mantenerles informados sobre todo lo que suceda con este caso nos vamos a publicidad pero retomamos enseguida con una en principio aparición que venía de una desaparición pero que entraña muchísimas preguntas nos vemos nos vemos ¡Gracias! 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 Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Paula Ofelia Montes tiene 18 años. Había desaparecido el pasado jueves en Oviedo. Había dejado un enigmático mensaje y el caso es que no volvió a casa. Desde entonces, tanto la familia como la policía no ha dejado de buscarla. Diferentes programas dedicados a los sucesos se habían hecho eco de esta noticia. Y hoy nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena cuando hace pocas horas hemos tenido noticia de esa buena nueva. Y es que esta muchacha había aparecido. La había encontrado la policía pero que nos enfrentábamos a diferentes preguntas sin ningún tipo de respuesta. Como decía al principio, ¿por qué se ha ido? ¿Dónde ha estado? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué los padres les han dicho que no pueden comunicarle el paradero de esta muchacha? Tiene 18 años, mayor de edad. Sí. Sí, preguntábamos qué teoría manejaba. Su hermana contó desde luego que la incertidumbre que habían pasado, como podemos imaginar, todos nosotros, ha sido enorme. Y es verdad que dejó ese mensaje enigmático. Pero parecía raro y la policía, la verdad es que no ha dejado de buscarla. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de denuncias y con esta realidad. En España hay aproximadamente unos 200, 300 personas que desaparecen al año. Se interponen durante el año más de 2.200 denuncias aproximadamente por desapariciones. Es cierto que los números hablan de que posteriormente a los tres días suelen aparecer las personas a las que se ha puesto ese anuncio de desaparición. Y hay que ser también muy prudente y ser muy precavido. ¿Qué puede existir detrás de esa desaparición? Pues habrá que analizar las circunstancias de que sigue la menor. Y yo espero y confío que la policía practique dirigencias oportunas de investigación. Porque por un lado, si existe esa desaparición voluntaria o en su caso dolosa para llamar la atención de los padres, pues espero que tenga su correctivo. Y si por el contrario ha existido alguna situación de pérdida de libertad, pues hay que que se investigue y se pueda esclarecer lo sucedido. En el caso de desaparecidos del caso no tenemos páginas para escribirlos, claro. No hay, hay muchísimos, sí, pero generalmente la mayoría suelen ser desaparecidos en accidentales. Como el caso de esta muchacha de Ophelia, que con 18 años ha llevado de cabeza, naturalmente, a la familia y a la policía, todo hay que decirlo. Pero tiene 18 años, la mayoría de edad. Pero ya nos llama la atención que después de seis días, que es el tiempo que ha pasado, de momento no sabemos en qué circunstancias, pero sobre todo el por qué, por qué de pronto dicen no digáis nada a mis padres sobre el paradero en el que estoy. Pues algo oculta, está claro. Bueno, queríamos colaborar naturalmente, intentar ayudar desde la huella del crimen en la desaparición de esta muchacha. Teníamos el programa preparado y hace pocas horas había aparecido y hemos pensado, bueno, también está fenomenal, ¿verdad? En un programa como este de sucesos poder trasladar una alegría a la audiencia. Pero, insisto, fundamentalmente nuestro ánimo estaba colaborar en lo que pudiéramos en la desaparición de esta muchacha de 18 años, que desapareció el pasado jueves en Oviedo y que ha sido encontrada hace pocas horas. No se sabe apenas nada al respecto de estas preguntas que formulamos, pero las volveremos a realizar y volveremos sobre este caso. Tengo una pregunta, ¿recordáis el caso también enormemente mediático de Luis Lorenzo y de Arantxa Palomino? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Pues tenemos novedades en este caso. Este caso involucra al actor Luis Lorenzo, por eso es enormemente mediático, y a su mujer, Arantxa Palomino. Y es con el presunto asesinato de la tía de este, una mujer ya mayor, Isabel se llamaba, y todo sucedía en el año 2021. El caso es que esta situación, este suceso podría estar más cerca de cerrarse después de más de un año intentando demostrar su inocencia ante la justicia. El informe forense definitivo, motivo por el cual traemos este caso a la huella del crimen, ha dado a conocer el pasado mes de junio que no existen datos objetivos de que la pareja intoxicara con cadmio y manganeso a la tía de Arantxa. De este modo, la sombra de la culpabilidad se aleja del actor y de su mujer que se han defendido contra viento y marea durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que los medios de comunicación se han tirado sobre ellos de una manera brutal. Ahora sí que lo os he emplazado, ¿verdad? Este es un giro de 180 grados en lo que hasta ahora estaba siendo la investigación. Una investigación, como bien apuntabas, muy larga. Y si efectivamente esta es la prueba determinante para que se acorde el archivo y sobreseguimiento del procedimiento, pues me alegraré como puede ser de otra manera. Bueno, por si alguien todavía tiene duda, aunque repito, el hecho además que una de las personas encausadas fuera un personaje popular, pues concitó desde luego el interés de muchísimas personas durante muchísimo tiempo. Pero si hay alguien que todavía, a pesar de mis palabras, no ha conseguido centrar este caso, que ocupó también numerosas portadas, vamos ahora a situar el caso en apenas un minuto. El sumario de la investigación contra el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino, revela que el mismo falleció la tía de la mujer del actor y el día posterior se produjo una gran salida de capital de la cuenta de la fallecida a favor de la sobrina, ascendiendo la cantidad a 11.700 euros. Así constan las diligencias en las que se pormenorizan los movimientos bancarios de la cuenta de la anciana a favor de su familiar entre el 30 de marzo al 29 de junio. La jueza Elena Sanz, al frente del juzgado de instrucción número 9 de Arcanda del Rey, investiga al actor y a su mujer por el presunto homicidio de la anciana presuntamente envenenada con cadmio y manganeso, según se desprende de la autopsia que apunta como causa de la muerte una intoxicación aguada por metales pesados. Según el listado de movimientos bancarios, tal y como recoge el sumario, en total hubo un movimiento de más de 22.000 euros de una cuenta en la que habían 60.000. Además, agentes de la Guardia Civil que practicaron el pasado 25 de mayo la entrada y registro de la vivienda del matrimonio localizaron un total de 127.025 euros en billetes ocultos en el canapé de la cama del dormitorio principal. El móvil, desde un principio siempre fue el mismo, se hablaba de una determinada cantidad de dinero y se suponía efectivamente que le habían ido envenenando para quedarse no solamente con el dinero, sino también con las propiedades. Ha habido, el caso puede dar un nuevo giro, decía el director del caso .net que no le parecía tanto dinero para un caso así. No, generalmente cuando se mata, se mata por más dinero. Bueno, la verdad es que esto irá en la historia de cada uno. Desde una perspectiva jurídica, el hecho de que durante tantos meses estas dos personas hayan estado en la primera plana de todos los periódicos, supongo que esto, no sé qué coste legal tiene. Bueno, el coste es incuantificable, si es evidente. Un inocente es una cabronada, vamos. Eso es la muerte civil, ¿no? Muchas personas se lo refieren porque la sociedad en la que estamos hoy en día dirán algo habrán hecho, algo estarán ahí, no se ha podido demostrar, aunque se haya archivado. Y sobreseído es un daño para el honor y la dignidad que es muy difícil reparar. Y en realidad, ellos, lo decía, por activa y por pasiva, con contraviento y marea, ellos se declaraban inocentes. Somos inocentes, no voy a decir nada más, todo lo que se está publicando en los casos, sí voy a decir, tenemos la conciencia absolutamente tranquila. Vosotros cuidáis, estáis muy bien de vuestra tía, ¿no? Absolutamente. Además, había una persona contratada 24 horas para cuidarla. Respeto profundamente vuestro trabajo, pero en este momento no voy a hacer absolutamente ninguna declaración, más allá de decir que tanto Mugger como yo somos completamente inocentes. Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la justicia y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucional, que es la presunción de inocencia. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado. El único deseo es que sea lo antes posible. No voy a hablar absolutamente nada más. Os agradezco que hayáis estado aquí. Pero, sin embargo, había como una confesión en el que se hablaba de, decía Luis Lorenzo, ya se ha muerto la tía, ya podemos comprar la casa. ¿Tenemos preparado este vídeo? Libertad provisional y medidas cautelares para evitar fuga. El actor se ha negado a declarar y su mujer ha negado a haber envenenado a su tía. Hace un año, los dos acusados se llevaron a María Isabel de esta casa de grado en Asturias. La casa se quedó con la calefacción puesta. Nadie sabía que se marchaba a Madrid. Sus hermanos y sobrinos intentaron hablar con ella, pero ya nunca lo lograron. Recurrieron a la policía, a la Guardia Civil, los servicios sociales. No era normal la incomunicación. En Madrid, en este piso de Rivas, la mujer languidecía. Se marchó con 85 kilos. Cuatro meses después, muerta. Pesaba 50. La herencia la estuvo envenenando para cobrar la herencia. Poca vergüenza. La familia desesperada había puesto una denuncia por secuestro, pero no dio tiempo. El día que tenían que declarar, les llegó la esquela. Sin autopsia, pretendían enterrarla, pero al haber una denuncia de secuestro, lograron la autopsia. Murió asesinada con cadmio en manganeso. La Guardia Civil ha descubierto que en Madrid el actor y su mujer dispusieron de enormes cantidades de dinero sin justificar. Y que poco antes de la muerte, cambió el testamento en favor de ellos. Una muerte civil, decía nuestro abogado. Hoy traemos este caso después de un tiempo de silencio, porque un informe puede demostrar ahora, según dice su abogado, un giro puede demostrar que efectivamente ellos no son culpables de este delito, de esta pena de telediario que muchos podríamos denominar y que en realidad la anciana no fue intoxicada. Sí, efectivamente. La fase de instrucción española es muy garantista. Nos permite a los abogados que ejercemos la defensa aportar aquellas diligencias necesarias para determinar que son pruebas de descargo que pueden ser utilizadas el día de mañana en el juicio oral y parece ser que esto es lo que ha ocurrido. Se ha aportado un nuevo informe que determina que no hubo ese supuesto envenenamiento. Yo creo que va a ser clave para poder cerrar el caso. Pues vamos con otro asunto que clama a justicia. Eleazar García. La familia suplica justicia. Les estoy hablando de este muchacho que perdió la vida en el Molinón tras una muerte violenta el domingo, les recuerdo, 8 de septiembre de 2019. Eleazar García Hernández falleció a las puertas del estado del Molinón cuando acudía con su padre. Y con su hermano a ver la selección española. El joven tenía 30 años y tenía una discapacidad intelectual del 75%. Se despistó y salió del estadio sin su entrada. Los empleados de seguridad no le dejaron volver a entrar, por lo que el joven intentó saltar los tornos y tuvo un incidente con una trabajadora. Llamaron a la policía local. Le redujeron y se lo llevaron detenido. En el trayecto se encontraba mal y le llevaron a un hospital donde falleció. El caso se archivó en 2021 después de que la audiencia provincial de Oviedo admitiera los recursos de los acusados. El caso es que en estos momentos se reabre el caso por un informe en el que efectivamente dicen que fue por muerte violenta. Nosotros podemos compartir con ustedes un vídeo donde parece que se ve con una cierta claridad. No tenemos ese vídeo. Sin embargo, sí que conocen, ¿verdad?, el caso que nos ocupa. Sí, es un caso bastante cruel, también muy trágico. Creo que una pena que se archivara esa investigación hace años. Los padres claman justicia desde entonces. Bueno, antes estábamos hablando fuera de antena, como el sistema penal español, con sus garantías, tiene todavía grandes defectos. Uno de ellos es este, en donde se mata a una persona en las puertas de un estadio y los autores quedan impunes porque un médico determina que la muerte ha sido por causas naturales y no violentas. Bueno, el vídeo ese que tú bien apuntabas está en las redes sociales. La crueldad de los golpes es irrefutable para todos los que lo vean y ha llegado un informe que ha determinado que ha habido una conexión entre el fallecimiento y la agresión y es lo que ha permitido abrir el caso. Una pena que se haya tardado cuatro años. Ahora bien, va a ser un caso complejo para terminar el juicio oral, pero por lo menos una luz de esperanza para que haya justicia para esa familia que ha perdido un ser querido. Y además cuatro años de sufrimiento. Muchas veces decimos una ley, una justicia que es tan larga, la verdad es que no ajusta. Y por una persona indefensa porque si tenía esa incapacidad es una pena que no se dieran cuenta de que este hombre no estaba intelectualmente... Yo creo que muchas veces, Joaquín, lo que se echa en falta es esa humanidad por parte de las fuerzas y cuerpos que yo entiendo que están haciendo un trabajo muy complicado en la sociedad. Cada vez está más inhumana, porque están pasando muchas cosas, muchos asesinatos y muchas peleas que no se veía antes. Así es. Bueno, ayer mismo conocíamos una noticia escalofriante que era la del padre que violaba a su bebé con menos de un año. Esto yo creo que es de las peores noticias que he tenido que contar, creo que en mi vida. O sea, mientras que... En España no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, el caso.net sigue información de sucesos en América, en Estados Unidos. Muy escabroso, sí, pero en Venezuela, por ejemplo. Un señor para que Chávez se sanara, porque estaba enfermo, estaba muriendo. Dice que Dios le dijo que tenía que descuartizar a su madre en vivo y luego matarla y comérsela. O sea, ese tipo de cosas, pues aquí no las vemos, pero en esos países hay cosas mucho peores. Bueno, la maldad, como vamos a apuntar muy pronto en el siguiente análisis, no tiene límites. Y la ignorancia. Es decir que Dios le manda que mate a su madre en la despelleje viva para salvar a otro señor. Nosotros vamos a ver hoy el caso del descuartizador de Valdemoro, pero claro, comparado con el caso que nos propone el director del caso.net, pues se queda casi en pañales. Es uno de ellos, sí. Les hablamos ahora de otro final trágico, de un muchacho, Eleazar, que murió al ser reducido por vigilantes y también por policías. Perdón, las grabaciones de Samuel, les estoy hablando del caso de un muchacho que sufrió un enorme linchamiento y que el Ministerio Público reclama en este caso para la familia un dinero que naturalmente no va a compensar en absoluto la pérdida. Además, la enorme crueldad con la que actuaron, actuó, en este caso eran unos vigilantes, creo recordar, de Segur, 304.000 euros y destacar la discriminación por su orientación sexual y la deshumanización extrema que sufrió. Estamos viendo algunas imágenes, la persecución, quiero recordarles y el linchamiento en plena zona de Copas de la Coruña de este joven de 24 años, se llamaba Samuel Luis Muñiz, fue en el fin de semana de julio de 2021. Tenemos algún vídeo que puede situarnos perfectamente en cómo sucedieron los hechos que les estamos relatando. Gracias por ver el vídeo. Otro caso realmente conmovedor. ¿Cuál sería la situación jurídica? ¿Qué análisis harías? Me gustaría señalar que en este caso en concreto hubo una labor encomiable por parte de la Policía Nacional. Desplegó unos dispositivos que trabajaron con mucha efectividad para analizar quiénes habían sido los autores de este vil asesinato. Pudieron identificar con las llamadas de teléfono a través también de la red que estaba dispuesta y pudieron determinar y analizar quiénes fueron todos estos posibles, ahora habrá un juicio que va a determinar la posible culpabilidad. Pero creo que hay que señalar que en este caso, además conozco de primera mano al inspector que lleva adelante esta investigación y creo que hay que felicitarle porque si no, no llegaríamos a este juicio oral en donde la Fiscalía pide tantos años de prisión. Antes hemos visto un caso bastante similar, el de Eliazar, que no ha llegado a juicio. Sí, de hecho yo casi confundía. Un caso con otro por la similitud. Tiene similitud, sí, sí. Pero antes hablábamos de la diferencia en la justicia y yo quiero apuntar que en este caso la familia de Samuel tocó con una policía que en general son grandes profesionales, pero en este caso fue un profesional inconfundible que desplegó una investigación muy pormenorizada y hoy vamos a un juicio oral en donde se piden cientos de años de prisión para los autores. En el caso de Eliazar, sin hablar de la investigación, nos hemos encontrado que ante un fallecimiento se archivó la causa y que no acabó yendo a juicio oral con las dificultades que van a tener ahora para sentar a los responsables en el banquillo. Y además se hablaba de extrema crudeza, ¿no? ¿Es asesinato o homicidio? Bueno, en este caso sería un asesinato, la víctima no se podía defender, existía una alevosía, ensañamiento, todos los golpes se iban dados, entiendo, con una intención de evitar ser repelidos por parte de la víctima, por lo tanto estoy convencido que lo que está pidiendo el fiscal es el asesinato. Y los autores son gente que tenía cierta autoridad, ¿no? Bueno, lo que he podido leer es que también eran chavales jóvenes que estaban en la zona y que todo se fue de madre, ¿no? Por una llamada de teléfono, por una videollamada. Por una videollamada. El muchacho, en realidad, el muchacho iba por la calle y simplemente estaba haciendo una videollamada. Parece ser que esos chavales, creo que eran todos mayores de edad, no sé si estoy equivocada. Entonces le vieron con la videollamada y entendieron... Que lo estamos haciendo de ellos. Claro, que efectivamente se sintieron intimidados. Pero bueno, claro, el resultado fue brutal. Sí, eso... Bueno, hemos dicho antes que falta esa humanidad, ¿no? Es decir, llegar a estas consecuencias porque te estén grabando un video en la calle, es que hay una desproporción total de esa falta de apego hacia el bien común, ¿no? Bueno, la situación en la que fueran supongo que también es importante, ¿no? Porque a veces las drogas, el alcohol, que es la peor de las drogas, obnubila y a veces no... Y el grupo también, de forma... Sí. Vienen grupos, se envilecen unos a otros y se contagian y... Eso es un dolor. El efecto manada del que tanto estamos yendo a hablar, un concepto que surgió hace relativamente poco tiempo en Pamplona, pero que ahora adjudicamos no solamente a las agresiones sexuales, ¿no? Sí. Sí, sí, yo estoy convencido que habrá responsabilidades penales el día del juicio, que se va a poder determinar el fallecimiento y ser responsabilidad. Y siempre digo que la realidad supera la ficción, ¿no? Es decir, un chaval le dio una pena para la familia y salía de un día de fiesta y ante la falta de humanidad y esa gravedad de situación, pues nos hemos encontrado con el caso que estábamos hablando. Tenemos a Vicente Belvís, él es periodista, a través de Skype podemos analizar también este caso. Bueno, esta situación, la verdad es que de extrema crudeza, Belvís, y también recordar que aquí también estamos ante un caso de homofobia. Claro, hola. Primero, buenas noches a nuestros telespectadores y a ti, compañera. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hay que ser educado, sobre todo. Si perdemos la educación y el respeto, lo perdemos todo. Yo lo que quería era, sobre todo, poner el foco en que, como bien decís, hemos visto manadas con violencia contra las mujeres. Ya nos da igual si se llama violencia de género, violencia machista, violencia intrafamiliar contra las mujeres. Pero lo que estamos viendo también con el crimen de Samuel, en este caso un crimen completamente execrable, en la que una manada prácticamente fue a por una persona simplemente por un malentendido y por su orientación sexual. En este caso un chico gay de la Coruña. Entonces, yo quería poner sobre todo el foco en que algo estamos haciendo mal. Hemos visto este mes de septiembre como vuelve a ser en cuanto a los asesinatos de mujeres. Me da igual el nombre de machistas de género que utilicemos, vuelve a dispararse. Pero ojo porque en julio supimos que los crímenes de violencia sexual, sobre todo por identidad sexual, también están ascendiendo en España. Y los de menores, Vicente, que lo hemos hablado tú y yo en otros programas, la importancia que tiene, bueno, y lo alarmante que están resultando los delitos con violencia y con agresiones sexuales de los más jóvenes de la sociedad. Claro, algo debemos estar haciendo mal cuando el propio ministro Marlaska decía en julio que aproximadamente era un 4% en aumento anual, que es una barbaridad de delitos de esta índole. Pero ojo porque aquí, por ejemplo, en Valencia o en la comunidad valenciana estamos hablando de un 30 o un 40% más con respecto a hace dos, tres años antes de la pandemia. Entonces, algo estamos haciendo mal en los colegios, algo estamos haciendo mal en los institutos, en las universidades, porque además se ve que las personas cada vez son más jóvenes, en este caso el de la violencia contra Samuel eran jóvenes prácticamente de su misma edad, de entre 20, 25, 30 años. Se está viendo que los crímenes homófobos realmente, porque se llaman así, están perpetrados por hombres entre 20 y 40 años, con lo cual habría que verlo. Y bueno, esto desmonta un poco también lo que dice la ministra de que los hombres somos machistas por naturaleza y sobre todo esto de que somos asesinos de mujeres en potencia. Pues parece que también hay muchos que son asesinos en potencia de otras personas y lo que decía, si perdemos el respeto, perdemos la educación, lo perdemos todo. Algo estamos haciendo mal en los colegios, las universidades y, por supuesto, este Ministerio de Igualdad que se gasta millones y millones y ahora Inel Montero ha pedido todavía muchos más millones para gastarse, parece que va un poco descabezado. Y me gustaría poner ese foco en el sentido en que si las cifras de violencia contra las mujeres, de violencia contra el colectivo LGTBI, siguen aumentando algo, estamos haciendo mal porque todos vemos las peleas en las zonas de ocio de todas las poblaciones de España, en la cual la gente simplemente para pasárselo bien se emborracha, se pone calentita, por decirlo de alguna manera, y luego vienen las peleas, lo primero, y la violencia, esa violencia inusitada que aquí no estábamos acostumbrados. Yo ya he vivido prácticamente en democracia y con EGB, pero las personas más mayores se acordarán en la figura de respeto de los profesores. Hoy en día yo tengo familiares que imparten clases y dicen que los niños completamente están asilvestrados. Tenemos un problema con las familias que directamente no se ocupan de los menores y tenemos un problema también con las instituciones, puesto que desde luego no hacen la labor educativa que deberían de hacer. La verdad es que, Vicente, subrayo cada una de tus palabras sobre el Ministerio de Igualdad y me parece aberrante, ridículo y absolutamente bochornoso las palabras que la ministra tiene para los hombres intentando situaros en un lugar que naturalmente no nos corresponde. Pero bueno, no es este programa para hablar del Ministerio de Igualdad, pero desde luego me uno. ¿Qué duda cabe a tus palabras? El problema además reside nuevamente en esto, en la terrible crueldad, porque quiero recordarte, Vicente, que el caso que nos ocupa, el caso de Samuel, tiene que ver exclusivamente con una videollamada. Un muchacho que va por la calle y encuentra la muerte por una videollamada, atendiendo a ese análisis que tú estás haciendo de la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, recordemos que es una videollamada que hace un chico que sale de fiesta con un grupo de amigos, una de las amigas que se ha quedado en casa hace una videollamada y detrás está un chico con su novia que se siente agredido por esta videollamada. Hay un malentendido y directamente se mete con Samuel. Este dice que va a seguir con la videollamada, le propina directamente un puñetazo y directamente ya pronuncia las palabras, por lo cual es un crimen de odio, de maricón de mierda. Directamente esto que siempre se utiliza aquellos que quieren utilizar el don de la palabra y no lo tienen, puedo decirlo de alguna manera, y automáticamente, por lo que sabemos, se les separó, pero luego vino con una manada de amigos a darle al maricón directamente, que es lo que decían. Esto no se puede tolerar, estamos en un gobierno, en teoría, en teoría, y voy a subrayarlo de en teoría, democrática y progresista, pues algo está haciendo muy mal este gobierno progresista, porque desde luego los derechos LGTBI, los derechos de las mujeres, están viendo atropellados. Hemos visto esta ley, infame ley, del solo sí es sí y las consecuencias que ha dado, y yo te puedo dar el ejemplo de la comunidad valenciana. Aquí se gastan millones y se han gastado millones, pero siempre directamente en las mismas asociaciones LGTBI y yo, a la antigua vicepresidenta del gobierno, a la conocida Mónica Oltra en toda España, yo le preguntaba… Menuda pieza, Mónica Oltra, menuda pieza has traído a colación a este programa. De sucesos, además. Eso sí que fue un suceso. No, no, le preguntaba sobre el tema. Es decir, ¿por qué gastamos millones en campañas que no se ven en ningún sitio? Porque al final, y a mí me fastidia darle la razón a un partido político, porque no se ha ido a ninguno, en este caso a Vox, el chiringuito que se llama, sí que es verdad que hay asociaciones que se han creado por elementos afines al gobierno, directamente para recibir una serie de subvenciones. Hacen campañitas minúsculas que no llega a nadie y con eso justifica la subvención. Pues no, señores, esto hay que cambiarlo de arriba a abajo. Te doy un dato. Yo pertenezco, por ejemplo, y no tenía por qué decirlo, a una asociación LGTBI en Valencia y se nos ha prohibido durante muchos años, durante los ocho años de gobierno de Compromís y del PSOE, la participación en la procesión cívica del 9 de octubre, porque no era la asociación mayoritaria o afín a Compromís. Entonces, esto de progresista yo lo pongo entre comillas porque muchos lo hemos sufrido en nuestras carnes, que nos han tachado directamente de homófobos y hemos sufrido la homofobia de estos mismos que se supone que nos representaban al colectivo LGTBI y que hay que recordar que el colectivo LGTBI es completamente plural y diverso, heterogéneo y hay gente que puede ser de Vox, del PP, del PSOE, de Compromiso, incluso de Escarra Republicana. Lo que está claro es que el caso que nos ocupaba y establecíamos contacto con Vicente Belvís era un caso clarísimo de homofobia con esas palabras tan gruesas que naturalmente estaban identificando. El móvil del crimen, desde luego, no creo que fuera ese, sino efectivamente que alguien decidió que se sentía intimidado. ¿O crees que fue directamente un caso de homofobia y que la videollamada era lo de menos? Claro, vamos a ver esto siempre uno cuando sale de fiesta o cuando habla con vecinos en zonas de fiesta. Yo he vivido en zonas más o menos conflictivas en ese sentido y basta la mínima para que surja la violencia, esta violencia gratuita. Entonces, sobre todo, tenemos que pensar primero a estas personas, por supuesto, hay que hacerles una condena ejemplar. ¿Pagaron justos por pecadores? Pues quizás. Pero, ojo, lo que hay que empezar a pensar es reconstruir o deconstruir de arriba a abajo y de abajo a arriba las políticas de igualdad de este gobierno porque no están funcionando. Muchísimas gracias, Vicente Belvís. Como siempre, un placer tomar contacto contigo. Se hable de lo que se hable. Gracias. El placer es mío, compañera. Un saludo, compañero. Gracias. El móvil, ¿cuál era? Yo entiendo que se sintió el que vio la videollamada y se molestó. Yo no pensaba que, yo no creo que fuera por el tema de la homofobia, pero bueno, sí, será por eso. Pero esto surge de que en la familia no se educa bien a la gente. Bueno, ahí sí es que hemos podido comprobar que Vicente tiene un gran don de la palabra, el sí. Sí, sí, ninguno. Y es un gusto escucharle. Esto lo puedo asegurar yo. Yo apuntaba algo muy interesante que es la pérdida de respeto a la autoridad, en este caso a los docentes. Es verdad que no es una sociedad en donde todos exigimos derechos pero nadie tiene deberes. Aquí nadie tiene que arrimar el hombro, aquí todos exigimos. Y es una tristeza esa pérdida, ese respeto a aquellos que no se están formando para ser mejores personas, en donde el niño pues ya exige completamente pues casi una sumisión a su docente. Es de la familia, que no respetan a los padres. Es de la familia. Sabemos de dónde viene, sabemos la importancia naturalmente de tomar cartas en el asunto, pero cualquier hecho cultural lleva un tiempo. El problema es qué vamos a hacer con lo que acontece en este momento. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida y vamos con uno de esos casos que es el mal por el mal. Era tatuador y llevaba muchos años recreándose en una sensación. ¿Qué sentiría si asesinaba y descuartizaba a una persona? Lo hizo en una clienta suya en Valdemoro. Publicidad y regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Si te mueres antes de que te eches a perderte, ¿cómo? Esto es lo que dijo el descuartizador de Valdemoro a su víctima con 18 años después de asesinarla. El individuo se llama Leonardo Valencia Jaramillo. Es el asesino, una bestia humana, que descuartizó y asesinó en 2019, en un mes de octubre de 2019, a Emilce Cogollos. El mal está presente en nuestra sociedad, lo hemos dicho en diferentes ocasiones y adopta mil formas. El caso es que este individuo que había estado casado, cuando los investigadores de la Guardia Civil interrogaron a su ex mujer, ella les dijo, a mí siempre me trato bien, sin violencia, ni tendencias raras en el sexo, con mucho respeto. Sin embargo, al insistirle, acabó reconociendo. Sí, me comentó que sentía curiosidad por el sadomasoquismo. También le gustaban las armas blancas e incluso tenía muchas colgadas de las paredes en la casa. El director de ElCaso.net, mientras que hablábamos a cámara cerrada sobre este caso, él de pronto traía otro que había leído y que decíamos… No, que hemos publicado en el caso, hemos publicado muchísimo de canibalismo, pero bastantes peores. Bueno, en este caso no hay canibalismo. Él lo que dice es, si te conservas en buen estado después de que la descuartizara, recordamos el caso del descuartizador de Valdemoro, se trata de un hombre, era un tatuador y al parecer esta muchacha que además tenía, pues emocionalmente, había pasado por algunas situaciones duras en su vida. Además, unas versiones decían que iba a realizarse un tatuaje en la consulta, en el taller de un tatuador y otros decían que iba a buscar algún tipo de benzodiazepina probablemente. Parece ser que bebieron, parece ser que pudieron intimar. El resultado de todo esto es que esta muchacha de 18 años fue descuartizada por esta persona que además pongo un dato también para nuestros colaboradores, que decía que fantaseaba durante muchísimo tiempo con la posibilidad de sentir qué emociones se pueden percibir cuando asesinas a alguien, pero en realidad lo que quería era imitar los crímenes que él veía en determinadas series. Me parece un dato fundamental que también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Supongo que en muchos casos, como abogado habrás visto, donde el delito se comete por imitación. Sí, este caso que estamos comentando ya ha sido sentenciado, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 25 años de prisión por dos delitos, el de asesinato y el de mutilación. Fue juzgado también por un jurado popular que determinó que los hechos habían quedado probados como refería a la acusación y esta persona está pagando actualmente su pena de prisión en la cárcel, en el centro pretenciario. Como bien apuntabas, en este tipo de hechos delictivos, que no quiero analizar si es fruto de una psicopatología o alguna característica, yo pienso y prefiero decir que es fruto del mal, del mal de la persona. Siempre supera la realidad, la ficción y hay más casos de los que pensamos. Vamos a saludar al subinspector de policía, Alfredo Perdiguero. Muy buenas tardes, Alfredo. Bueno, María José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos porque queremos tu experiencia en este caso tan tremendo, donde además sumo que para limpiar la sangre y los restos que se encontró la policía, asunto del que tú nos vas a hablar, este individuo absolutamente perverso llamó a la que entonces era su novia para que le ayudara a limpiar y a intentar evitar todas las pistas que naturalmente le delataron. El chalé tenía tres pisos. Creo que a lo que se enfrentó la policía y la investigación, Alfredo, fue realmente dantesco. Así fue. Bueno, yo hablé en su momento cuando se tuvo al individuo este con compañeros de Guardia Civil y me comentaban que en pocas ocasiones habían visto una casa de los horrores tan, tan, tan gravosa, lamentable o asquerosa como se encontraron en este caso. Es decir, ellos llegaron a relatar en el atestado de la Guardia Civil cómo había descuartizado y había mutilado a esta chica, pero con inquina, simplemente por destrozar, sin seguir lo que podían ser los nexos de unión del cuerpo, de los miembros, de los músculos. Y como decía María José, sí que decían, incluso iban a apuntar que podía haber habido algún caso de antropofagia o canibalismo. Es decir, que incluso los compañeros de Guardia Civil no descartaron, al faltar algún cacho, que pudiera haberse comido alguno de los cachos de esta pobre chica. Es decir, como habéis dicho, la realidad supera la afición en muchos casos, pero sí que está claro que gracias a la ayuda de esta muchacha, de su novia, de la tercera pareja, que es una muestra más de lo que el miedo puede paralizar, de lo que el miedo puede llegar a no hacer o no pedir. Es decir, ella tenía tanto miedo por su vida en ese momento de angustia, que fue que incluso llegó a ir a comprar con él un carro, bolsas, una pala. Es decir, y que posteriormente, cuando logró escaparse, es cuando pidió ayuda a la Guardia Civil y comunicó a la Guardia Civil lo que ese señor había pasado. Y cuando llegaron, es cuando se encontraron la Casa de los Horrores. Es decir, hay que ver como una persona, de pasar ese normal, como la primera mujer, a ser violenta y obsesiva con la segunda mujer, que le denunció por violencia de género y que, por tanto, tenía esa condena de malos tratos. Y luego, con la tercera, que sí que es cierto que la muchacha tenía un trastorno límite de la personalidad, pero que al final, repito, gracias a ella se pudo detener a este hombre violento. Ya digo que, desde luego, fíjate, yo no sé si es consciente de lo que hizo, yo no sé si es consciente de lo que quiso hacer, porque, como tú has dicho en la entradilla, sí que es verdad que quería imitar o quiso imitar a algún delincuente famoso, pero, desde luego, el grado de violencia tal, demostrado con esta mujer, incluso a su novia, fíjate tú, no es por hacer... Me da pena decirlo, pero bueno, incluso a la tercera pareja, que fue la que denunció, llegó a decirle, tenía la cara guardada en un saco y que, si quería, pues lo podía mirar. Fíjate el extremo grado de violencia que pudo ejercer. Y, sobre todo, Alfredo, qué perversión. Surrayabas que la novia, la persona que finalmente lo delató, además, él le dijo a ella, me has vendido, ¿verdad? Encima, le espetó. Fíjate qué curioso que tenía esa personalidad límite de la que tú nos has informado. Y Emilce Cogollos, que es el nombre de la pobre víctima, que llegó de una manera absolutamente inocente a aquel chalet de tres pisos, a aquella casa de los horrores, era una muchacha también con problemas, no voy a decir psiquiátricos, pero, desde luego, cuando menos psicológicos, con problemas de desestructura emocional. Es decir, el individuo sabía perfectamente con qué perfil de mujeres se iba a jugar los cuartos, si me permites la expresión. Correcto. Además, te sumo a tu argumentación, que la tercera, la muchacha que, al final, por la cual se ha estado en la cárcel y se le detuvo a este señor, dijo que era, como al final se convirtió en un traficante de sustancias estupefacientes, es decir, era un gran consumidor de cocaína y, a la vez, vendía ansiolíticos, vendía cocaína y, además, la consumía. Por tanto, eso fue lo que la llevó a que la pobrecilla, esta pobrecilla chica, que le había hecho un tatuaje en su momento hace años y que, cuando fue a comprar ansiolíticos, fue cuando aprovechó, sabiendo de su problemática, cuando aprovechó para matarla. Fíjate, la tercera muchacha, la tercera novia, la tercera pareja de él, cuando le pregunta a la Guardia Civil que por qué no ha denunciado era porque se quedó bloqueada, es decir, ella decía que se quedó bloqueada, se quedó aterrorizada ante lo que podía hacer y cuando, mientras los lapsus que tenía para poder hablar con su exnovio, le decía, el exnovio, sal de ahí, ella decía, no que me mata, no que me mata. O sea, es decir, ella relató en repetidas ocasiones que si por un casual le hubiese hecho algo o se hubiese marchado a la casa, lo más seguro que él la matase. Y, sin embargo, la muchacha, que sí, con una minusvalía psíquica, aguantó allí hasta que pudo escapar y marchar y comunicar a la Guardia Civil a este hecho. Por tanto, dos causas, dos casos, o dos formas de ser. La maldad, el mal, cómo está instaurada en nuestra sociedad y el mal existe, para que aquellos papistas que no lo quieren reconocer como tal, el mal existe. Y luego, por otra parte, el miedo, lo que puede bloquear a una persona para hacer, lo que puede bloquear a una persona para denunciar y aguantar, aun poniendo en riesgo su vida, porque aunque él dijera que no iba a hacer nada porque la quería, eso a ella después, todo lo que ella ha estado comentando durante todo el tiempo, no la vino bien y, a Dios gracias, salvó la vida y pudo denunciarle. Precisamente quería subrayar esas palabras que has tenido, Alfredo Perdiguero, el miedo, el miedo que a muchísimas personas les impide tomar las decisiones que quieren tomar y en ocasiones incluso la decisión que le puede llegar a costar la vida. Tenemos a Jorge que quiere hablar con Alfredo. Me alegro, soy Juan Gonzalo Espina, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte, compañero, de verte en programa. Eres precisamente uno de los policías a los que he hecho mención anteriormente, que os dedicáis con todo el rigor y todas vuestras energías para buscar la reconstrucción del crimen para que los malos acaben yendo a prisión. Así que es un placer comentar contigo. Quería hablar sobre una pregunta. Has hablado anteriormente del bloqueo, del miedo. Tú que conoces este caso de cerca, vosotros como profesionales, cuando os enfrentáis a una escena del crimen de estas características, ¿posteriormente sentís algún estrés postraumático? ¿Cómo podéis eliminar esos recuerdos, esas vivencias? No tiene que ser nada fácil. Te aseguro que no es nada fácil y es muy complicado en muchos casos. Es decir, porque la gente piensa que somos máquinas, nos ponemos en uniforme y hacemos una cosa y luego cuando lo quitamos dejamos en la comisaría este suceso. Y como tú bien has dicho, es muy complicado. Es decir, esas imágenes tan dantescas... Hay gente, fíjate, yo ponía el otro día el ejemplo de la gente que trabaja con fotografía de niños de pedofilia y que duran un poco tiempo en esa unidad porque no son capaces de gestionar las barbaridades que ven a estas bestias pardas como son los pedófilos, con niños, con bebés, con al final críos inocentes que hacen barbaridades sexuales con ellas. Y en este caso pasa lo mismo. Al final yo creo que estamos hechos de otra pasta porque sí que es verdad que nos basamos en lo que dice el compañero, el veterano, o en ese caso el veterano sería yo por antigüedad y por viejo, pero sí que es verdad que te pasas muchas veces en saber cómo hacer o intentas ver cómo hacer. Pero te digo, te aseguro, y llevo 37 años de policía, policía uniformado además, que es muy complicado el gestionarlo. Muy, muy complicado. Hay imágenes puntuales que a mí se me quedan. Yo bien, pensando en prácticas en el 86, un señor se voló la cabeza y tengo esa imagen grabada. Un niño se mató, le atropió en coche y tengo esa imagen grabada. Es decir, hay imágenes puntuales que son muy complicados gestionar. Así que bueno, yo creo que nuestra profesionalidad y nuestra cabeza no lo da, pero la corporación no hace nada por ayudarnos, por limpiar, por mirar o preguntar cómo podemos salir de ese apuro. Así que te agradezco la pregunta para que todos los espectadores sepan realmente que no somos máquinas, que somos humanos como ellos y que en muchos casos es muy complicado gestionar estas situaciones. Pues para finalizar y precisamente para abundar en la pregunta que hacía nuestro colaborador hasta donde sé, las personas que se ocuparon de realizar la investigación, la policía que llegó a ese chalet de Valdemoro de tres plantas que nos ha ocupado en el último caso de la huella del crimen hoy, creo que les ha costado muchísimo tiempo olvidar las terribles imágenes que vieron y hablaban de una situación dantesca y vomitiva. Correcto, por eso digo que ya te he dicho al principio que ellos decían, hace unos meses, hace un par de años, me decían que era muy complicado ante las imágenes dantescas que encontraron, era muy complicado no ser humano, no vomitar, no echarte las manos a la cabeza. Y tener que continuar con el trabajo, efectivamente. Alfredo Perdíguero, siempre es tan interesante tu participación en el programa. Muchas gracias y te espero en el plató. Ahí nos veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Esa parte humana que al director del caso.net decías, ahí le has dado, ahí le has dado porque yo te he escuchado desde el otro lado, cuando hablaban de esas imágenes que a veces se enfrentan. Yo lo que creo es que este personaje no creo que sea lo único que haya hecho, lo que pasa es que no lo sabremos nunca. Es que es el único caso. Pero suele ser, me extraña. Digo que se haya demostrado, que nos haya llegado documentado. Es muy raro que sea un único caso, este tipo de gente cuando llega a ese nivel ya ha hecho otras cosas. ¿Cuál es tu opinión? Me extraña que sea el único caso. Yo creo que siempre vemos la punta del iceberg y puede ser que no hay dos sin tres o no hay dos sin una primera. Nosotros en el espacio estuvimos llevando un caso también de descuartizamiento hace varios años y la persona que había cometido el crimen, nosotros defendíamos a las víctimas, hacíamos de acusación particular, tenía encima de sus espaldas dos asesinatos más. Así que puede ser que lo que tú apuntas es así. Sí, generalmente yo he sufrido un caso muy grave en mi tierra, en Almería, una mafia que controlaba los bajofondos de Almería, la droga, las prostitutas, y había una serie de crímenes y la policía al final lo cogió por un tema de homicidio, pero habría como una docena de personas que habían muerto. Una docena como Al Capone, que al final llama la atención que determinadas personas Al Capone cayó por un tema fiscal. Claro, pero bueno, que no dejáis llamar la atención que muchísimas veces lo que en principio iba a concitar verdaderamente el delito y las penas, pues al final no es por ahí, sino por cuestiones paralelas. Sí, mataba, y cuando mataba, mataba con saña, y los testimonios que nosotros teníamos es que había hecho muchas cosas, pero no se le pudo implicar en más casos. Pero le digo que yo este caso de este señor que ha descuartizado, me da a mí que no tiene la pinta de ser un único caso. Juan, no sé si en el despacho, bueno, de hecho tenéis un caso del que nosotros nos hemos hecho eco en este programa en diferentes ocasiones. Sí, sí, puedes hablar del caso. Del caso, ¿no? De que también ha habido descuartizamiento, estoy hablando del caso de Daniel Sancho, que además en cuantas ocasiones, porque fuera chef, fue cocinero, o vaya usted a saber, porque al final me parece que todo es mentira y es más impostura en las redes sociales, pero que muchas veces se le sacaban esas imágenes y debajo pues atendiendo a la idea de que podría haber aprendido a descuartizar, como si descuartizar un cochinillo fuera lo mismo que un ser humano. Bueno, posiblemente aquí Joaquín nos dé más luz sobre lo que se puede rodear de un crimen de estas características, las circunstancias, es decir, esa maldad para descuartizar un cuerpo, intentar ocultarlo, ir al mar, ponerlo en bolsas de plástico, y es algo, como hemos utilizado anteriormente, bastante dantesco, terrorífico, macabro. Bueno, como en el caso que nos ocupa, simplemente en un chalet de plantas. Ha habido otro caso, el famoso caso del Cachopo, ¿acordáis? Del rey del Cachopo, que resulta que había descuartizamiento. Yo a ese lo conocí porque trabajé con él, le hacíamos la web nosotros y estuvo en un despacho con nosotros. ¿Y cómo es un individuo de cerca? Normal, es que no lo entiendo, era totalmente amable, normal. Sí, por mi ocasión profesional, yo también he hablado con él en alguna ocasión. Sí, sí, tenía una web y era muy conocido, o sea, la verdad es que era muy mediático, era bajito, muy bajito. Sí, muy simpático y chanchero y educado. Sí, sí, a mí cuando me dijeron que había hecho eso, yo digo, yo casi pongo la mano en el fuego, no me lo creo que este hombre haya matado a nadie. Y fíjate, descuartizó también a su novia y tal. O sea, el hombre es de imprescindible. Sí, por eso hablamos anteriormente, la maldad que oculta unos hechos de estas características, pues aquellos que sí que tenemos ese valor humano nos abruman por completo. Pues no resta más que despedir a nuestros invitados, a Juan Gonzalo Ospina. Muchísimas gracias, abogado. Espero que no sea la última vez que podamos contar contigo. Y al director del caso.net, el semanario decano de todos los sucesos y de, bueno, historia. Y de las malas noticias. De la crónica negra de este país, Joaquín Abad. Muchísimas gracias. Saludarles, desearles que tengan una magnífica noche, un buen fin de este miércoles. Y mañana regresamos con más asuntos de la crónica negra en España y fuera de nuestras fronteras. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!